Vamos con preguntas reales sobre las demandas y reclamaciones a organizadores de bodas, fincas que se alquilan para bodas, catering para bodas, novios y novias... Primera, tengo una finca y estoy pensando en alquilarla para bodas. Segunda, ¿qué sucede si hay una intoxicación en mi boda? Tercera, yo solo organizo la boda, pero nada más, los novios son otros, no le veo el riesgo. Son preguntas reales. En diciembre tuvimos la oportunidad de hablar sobre los seguros de cancelación de bodas en el programa de Tardear. Hoy queremos hablaros sobre la responsabilidad civil, de los novios, los recintos en los que se realizan los eventos y los organizadores. Tanto si tienes una finca o espacio que alquilas para bodas, aunque sea ocasionalmente, eres organizador de bodas o eventos, ofreces catering o eres el novio y la novia, los daños que puedan sufrir los asistentes y terceros durante la boda puedes ser civilmente responsable y, por tanto, tendrás que pagar. Chicote, en su programa de Te lo vas a comer, de hecho, denunciaba a las empresas que ofrecen catering para bodas y que no tienen el registro sanitario autorizado. ¿Qué es el registro sanitario? Pues el registro sanitario es una herramienta administrativa de más de 30 años. El registro sanitario tiene carácter público e informativo y se almacena en una base de datos informatizada. Las siglas del registro son RGSEAA y es un registro donde están inscritas todas las empresas alimentarias y los productos alimentarios que se comercializan en nuestro país. Un requisito para el registro sanitario fundamental es el código del número de registro sanitario único. El número de registro solo lo otorgan una vez han sido inspeccionada por sanidad en materia de seguridad alimentaria. Y en caso de intoxicación, ¿quién asume la responsabilidad? Todos los intervinentes. Está claro que la responsabilidad civil directa es la de la empresa de catering, pero si en este caso existe un organizador profesional, también. También sería responsable por no haber cumplido diligentemente con su encargo profesional. Y los novios, pues también son responsables por responsabilidad civil extracontractual. ¿Y si algún asistente sufre algún daño en el recinto? Otro punto son las fincas rústicas en las que se celebran los eventos y que también pueden estar sin licencia. En el año 2019, a raíz de un accidente con dos muertes en un recinto en el que se celebraban bodas, Telemadrid lanzaba un reportaje en el que hablaba de 40 fincas rústicas sin licencia solo en la Comunidad de Madrid. ¿Qué vale un seguro de responsabilidad civil de bodas? Muy poco. Ya seas organizador de eventos, catering, novios, contratar un seguro de responsabilidad civil te puede ahorrar muchísimo dinero e inquietudes. Contacta con nosotros en info.segurcorazon.com ¡Saludos!